Porque yo ando en lo mío, no cambié Por más que me metí en líos, no me dejé Ahora la vida sonrío, sigo de pie Voy por lo que quería desde que empecé La vida me hizo cantante, eh, eh Sigo siendo el mismo de antes, eh, eh La calle me hizo maleante, eh, eh No voy a soltar los guantes, eh